Es fundamental, pero bueno, vamos a hacer lo posible. Bien, arrancando después de la comida, dura, pero son muy entretenidos. Es Métricas y midiendo la gestión de seguridad por Javier Antunes. Javier Antunes es analista de sistemas de la Universidad de Morón, es CIS, auditor líder en ISO 27001, egresado del programa de dirección en seguridad del capítulo argentino de ASIS y del programa de formación de emprendedores en LISPA, es miembro de ISA y socio fundador y actual secretario del capítulo local de Buenos Aires. Es director de Pro, Deporto, Trentelance, Antunes y Asociados. Y Juan Ignacio Trentelance es ingeniero electrónico por la UBA, recibido con diploma de honor y especialista de gestión de servicios de tecnología y telecomunicaciones por la Universidad de San Andrés. Es CIS, auditor líder en ISO 9001 y 27001, y egresado del programa de formación de emprendedores de LISPA, es socio fundador del capítulo argentino de ISA y actualmente se desempeña como presidente del mismo. Es director de Pro, Deporto, 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 Antunes y Asociados. Si hay que falta, estuvieron en el comité de ISA, el de Segurífono. ¿Y por qué año lo había pasado? El año pasado. Bueno, Javi estuvo varios años. Muchachos, es ustedes. Yo soy más bajito, así que voy a mover esto, porque si no... Perdón, perdón, perdón. Bueno. Se va un poquito muy bien, pero vos también. Vamos a empezar con la charla. Sí, el contenido de la charla, empezamos así rapidito, porque nos enteramos, no sé si les comentaste un poco lo que fue, pero pasó a nuestro favor, puedo decir que llegamos 15 minutos antes de lo que teníamos previsto para hablar. No, así que... Nada, perdón por la demora, tuvo unos cambios de planes en ese último momento. Bueno, el contenido de la charla, vamos a comentar por qué conviene medir la celular de información, qué aspecto conviene medir, o sea, vamos a hablar del por qué, el qué y el cómo. Va a haber toda una sección donde vamos a mostrar algunos ejemplos y ahí vamos a contar una agrupación propuesta por nosotros, o sea, no es algo así taxativo, es una cosa que proponemos nosotros y que puede cambiar dependiendo de la organización, pero que nos parece que en el contexto de estar hablando para la industria financiera, tiene bastante sentido esa agrupación. Después vamos a verla más adelante en la charla. Y finalmente, una forma de verlo en distintos niveles, porque no es lo mismo, o sea, hay distintos tipos de métricas que las podemos agrupar de forma que sirvan a gente que está trabajando en cuestiones más operativas y gente que está trabajando en cuestiones más gerenciales, o sea, podemos fijar niveles de objetivos y métricas de nivel, como les decía recién, operativo y más gerenciales, lo que vamos a ver más adelante. O sea, sale un poco de la idea del balance scorecard, de Norton y Kaplan, que lo vamos a ver muy cortito, pero de ahí puede arrancar. Bien. Acá, las negritas, no sé si se llega a notar, porque están un poquito movidos. Si se fijan, hay algunas cosas que nosotros resaltamos acá en negrita que, digamos, no está así en la definición original, sino que la quisimos resaltar. Nosotros tomamos dos definiciones, una de una publicación especial de NIST, ustedes saben que la 0800 es la que habla de aspectos de seguridad informática, y de otra de las definiciones es de la ISO 9001. Vamos a, o sea, van a ver que, como toda buena práctica, ambas definiciones están alineadas, o sea, en general algunas prácticas no se dan de patadas entre ellas. Para el NIST, las métricas de seguridad de información se usan para facilitar el proceso de decisión y mejorar la performance, la responsabilidad, la accountability, a través de la colección, análisis de informes de datos relevantes de desempeño. O sea, la intención es, como siempre, tomar datos, usar esa medición para ver cómo se está desempeñando la organización, y convertir esos datos en cosas que nos permitan tomar decisiones, y o sea, convertir esos datos en información. El propósito del desempeño es monitorear el estado de las actividades medidas y facilitar su mejora aplicando acciones correctivas basadas en condiciones observadas. Esto dice el NIST. Como acá resaltamos acciones correctivas, y para ISO 9001, una acción correctiva, que es la que está realineada en los presenciantes, es una acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación miserable. O sea, ¿qué hacemos para corregir algo que identificamos? Para identificarlo, obviamente, prácticamente estuvimos midiendo algo para darnos cuenta de que algo estaba pasando mal. Para ISO, normalmente uno, lo primero que se identifica un problema, lo primero que se hace es tomar una acción correctiva, pero no queda ahí la cosa. Uno trata de buscar cuál es el origen de ese problema para que no sea... La acción correctiva es como la actividad de bombero. Voy a pagar el incendio y hago la corrección del problema y después me siento y analizo qué fue lo que generó. O sea, ¿cuál es la causa raíz del problema? O sea, si hay una cosa que se repite a lo largo del tiempo, no tiene sentido estar corrigiendo, 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 sino buscar qué es lo que lo origina y corregir eso, o sea, tomar una resolución de lo que lo genera. ¿Qué medimos? Acá es lo que les comentaba. Nosotros nos parece que se puede separar en cuatro grupos grandes de tipo de métricas. Las que piden eventos e incidentes de seguridad, que desde nuestro punto de vista esto es la parte de repente más operativa, la del día a día, que tiene que ver con eventos de tipo normal, potencialmente crítico y alarmas. ¿Qué es esto? Bueno, un evento normal es algo que no representa por sí solo un problema, pero que es algo que tenemos que estar monitoreando. Por ejemplo, un oficial de seguridad cuya función es hacer el AVM de usuarios, bueno, si vemos que tiene actividad de AVM y se condice con algo que fue pedido, eso está en una situación normal. Un evento potencialmente crítico puede ser algo que, digamos, por definición no podemos determinar si es algo normal o algo normal que requiere de más análisis para poder determinar si la situación es algo para tomar alguna medida o entra dentro de lo normal. Ejemplo de esto, la asignación de algún tipo de privilegio que dependiendo del tipo de privilegio y quién hizo esa acción puede ser algo que tiene una mente de la rutina como por ejemplo para darle alta a un servicio de Windows que se va a correr con tal cuenta y si le asigna el privilegio de lobearse como servicio a ese servicio es algo que puede ser completamente de rutina o si de repente lo que se está instalando es un servicio que es un rookie ya deja de ser rutina o sea que requiere intervención humana para poder analizar qué es lo que está pasando. Y una arma de seguridad es un incidente declarado es algo que ya al identificar el evento sabemos que es algo que está mal. Ejemplo de eso podría ser una persona que no es de seguridad suponiendo que la administración de usuarios es una persona que no es de seguridad haciendo una calidad de alguien de seguridad ejemplo esto no sé en alta a un usuario o blanquearle la password a un usuario o un usuario ese tipo de cosas obviamente no echas por quien las tiene que hacer o sea hay un contexto que puede cambiar el nivel de los eventos de normal potencialmente crítico a una larga después la otra agrupación que tenemos es controles técnicos que acá tenemos lo que se puede medir es si existe o no existe el control o sea si está implementado o no que también está implementado que es la eficacia del control y el nivel de implementación o sea si se implementó en todos los lugares donde estábamos esperando o si estábamos en parte implementado o en parte no otra agrupación que acá alguno por ahí me puede quedar a hacer un comentario sobre el 3 y el 4 que parecen parecidos pero después les comento por qué creemos que comenten lo que se ha pasado y es uno procesos o controles administrativos así que acá lo que se mide lo que se está viendo es si estamos siendo consistente a lo mejor de la organización por ejemplo hablemos de la gestión de riesgos en la gestión de riesgos puede ser que haya áreas que estén muy bien y que lo van muy bien y tenemos áreas que no tienen ni idea o sea no saben cómo manejar el proceso de gestión de riesgos entonces lo que se puede llegar a medir es digamos en toda la organización se está haciendo de la misma manera vamos a poner indicadores para eso si el nivel de toma de concesión de entrenamiento del personal si el proceso está automatizado o no cuánto demora el proceso es por más adelante cuando vemos ejemplos de estos que están de la misma forma vamos a comentar algunos casos por dar una idea no sé si tenemos que estar un ejemplo es estamos haciendo un deploy de alguna herramienta bueno cuánto es el tiempo que nos lleva desde que empezamos con el proceso de implementación hasta que se termina cuál fue la calidad de resultados o sea si quedó instalado en toda la base que empezábamos a instalar si tuvimos problemas si hubo cosas que nos quedaron muy lentes de resolver por alguna limitación de las herramientas y la última agrupación tiene que ver con el cumplimiento normativo después vamos a ver también ejemplos de esto que puede ser o sea pensemos en la norma 4609 o sea el nivel de cumplimiento que tenemos para cada uno de los requisitos que tiene la 4609 en los casos donde no estamos en 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 el cumplimiento porque tenemos algo que implementar a dos medias o porque no o sea cumplimos parcialmente tenemos que mejorar la buena cosa entonces tenemos el esfuerzo para completar el cumplimiento y cuánto tiempo llevaría para el pensamiento tiene que ver con el esfuerzo y con el tiempo después vamos a ver unos gráficos que muestran un ejemplo que muestra bien todo esto nosotros lo trajimos en particular en el ejemplo lo hicimos para la norma 27001 pero lo mismo se puede hacer con la competencia normal bien nosotros tomamos estas definiciones de acá de un libro el libro Security Metrics reemplazando el miedo y certidumbre y duda o sea los los americanos hablan bastante del food como una forma de vender la seguridad a través de esto entonces lo que propone Andrew Jackwick es fijemos cosas con las que podamos vender la seguridad midiendo realmente las cosas que están pasando y él dice bueno primero que nada podemos agarrar y ver como no no está estandarizado qué medir en seguridad porque es algo relativamente pobre veamos quién es otras industria como puede ser la rotación de inventario costo de frente por kilómetro costo de depósito por metro por lado average revenue per user que se lo cruzan mucho en las compañías de telefonía o de cable cuánta rentabilidad tenemos por usuario qué características tienen estas métricas bueno primero están expresadas en forma de tiempo de dinero qué es lo que entiende la gente de nivel ejecutivo se entienden en toda organización no hay que dar demasiadas explicaciones de qué es lo que significa cada área de la empresa entiende perfectamente qué es lo que significa se presta fácilmente a la luz máquina se usan en toda la industria en la que estamos hablando entonces es muy fácil medirme con respecto a otras empresas cómo es mi estado para todas estas cosas y si bueno sabemos que el promedio para nuestra industria para tal indicador es tal bueno cómo estoy yo estoy mejor que hoy qué acciones tengo que tomar para mejorar y bueno idealmente se las puede calcular mecánicamente por lo tanto son muy fáciles de opcionar qué tipo de métricas existen bueno las que son existen el cumplimiento o sea el control está no está implementado o sea cuando se cumple o no con el objetivo ordinales estas para Jack Witt son o sea él es así un medio talibán con una definición dice no estas son horribles son las peores habla de las ordinales y la despuntuación más o menos las cuales al mismo nivel porque dice el alto medio bajo o primero segundo tercero o una escala de uno al diez es una cosa muy subjetiva entonces si no nos queda otra bueno es algo que se puede usar pero él dice no la verdad que lo que hay que tratar de eliminar es la subjetividad de repente en vez de en vez de usar cosas de este tipo es preferible usar las métricas que llamo de incertidumbre o sea que están pasadas o sea en las métricas de incertidumbre lo que estamos haciendo es futurología es algo sobre lo que no tenemos sorpresa y hacemos estimaciones en función de la probabilidad de ocurrencia cosas que no sabemos valores esperados de medios estándar o sea es preferible reemplazarla con esta que con estas a veces no nos queda otra pero hay que tratar de que estas puntuaciones o métricas que son ordinales tratar de hacerlas lo más objetivas posible las numéricas que para ya son las mejorcitas que son cardinales que se expresan en cantidad de contables de porcentaje holísticas así que acá lo que se está haciendo es no solo tomar datos internos de la compañía sino tomar datos de la industria y de valor que están asociadas a lo que de los sectores protegidos bueno vamos a ver un par de ejemplos de lo que puede ser lo que es un poquito más interesante acá tenemos un ejemplo si le damos un ejemplo cualquiera para las plataformas windows fíjense que el event ID para los cuatro casos que tomamos acá es el mismo es el 529 que es un lavabo más lleno esto no importa lo que quiero mostrarles es que desde el punto de vista del contexto nosotros acá estamos mirando cuatro contextos completamente distintos si bien el evento es el mismo o sea un lavabo fallido por si solo la verdad es que no me dice absolutamente nada es más muy probablemente si estamos un lunes que la gente vuelve el fin de semana o la fecha del recambio de vacaciones vamos a tener muchos de estos sobre todo a la mañana o los horarios de cambio de turno o sea por si solo no me dice nada es una situación de un pie normal normal ahora si tomo un lavabo fallido una cuenta que está en custodia y nadie tomó esa cuenta o sea nadie abrió el sobre puede ser alguien que está probando para guardear con esa cuenta se está tratando de probar a ver si tienen una páspura anterior o si puede adivinar la contraseña o sea que ahí el contexto cambia y si de repente tenemos más de 100 eventos esto en realidad depende de los umbrales tienen un ajuste dependiendo de la administración es un ejemplo pero tengo 100 eventos consecutivos en una hora para cualquier usuario lo he fallido lo he fallido lo he fallido lo he fallido y ya ahí tengo que empezar a ver qué es lo que está pasando porque muy probablemente esto tenga que ver con un ataque de fuerza bruta o un ataque de diccionario o una infección por virus como ha pasado con Fikers o con otros virus que empiezan a probar todas las cuentas que identifican usuarios y password entonces empezamos a identificar un montón de de los umbrales y en este caso es otro contexto es decir bueno estoy mirando el usuario administrator que es el usuario de máximo nivel si no logra en un run para una plataforma huido entonces digo bueno si tengo para esta cuenta particular más de 20 eventos en una hora también algo está pasando tengo que ver que es lo que está pasando entonces como les decía acá tenemos una situación que es completamente normal una que tendría que ver que es lo que pasó que puede ser que alguien se haya equivocado o alguien esté tratando de hacer algo y en estas claramente tengo que tomar algún tipo de impedir inmediata son alarmas si se acuerdan las que hablaba al principio de los eventos que nos categorizábamos en tres tipos bueno como estos casos tenemos un montón por ejemplo si pensamos en una persona haciendo un insert en una tabla en una tabla que no hace datos eso es normal es anormal es parecido depende del contexto exactamente si de repente vemos que el insert está hecho con la cuenta de una aplicación podemos considerar que es normal si dependerá después habrá que ha hecho un micro más pero así como mirándolo en grande ahora si el DBA está haciendo inserts o updates en una tabla no es su función está para otra cosa entonces ahí estamos en una situación donde tenemos que tomar alguna acción inmediata puede estar cambiando un saldo de una deuda o cambiando el saldo de una cuenta modificando lo que sea o borrando directamente algún registro una pregunta ¿cómo tener acceso a un presentador de la aplicación? sí sí y si se la vamos a dejar acá para los amigos cómo es que se la publican directamente se publican en la resumen de la forma bueno con eso gracias sí bueno acá tenemos algunos ejemplos de controles técnicos que es la segunda categoría que habíamos mostrado al principio para poner ejemplos tomamos el control del anexo A control del contactor de lo malicioso del anexo A de la ISO 27001 y proponemos algunas métricas como pueden ser números de infectados diarios de los anexo A esto acá la presunción que hicimos es tenemos un antivirus para los dextops y en el gateway del mail tenemos otro antivirus distinto entonces esto nos puede dar una idea de la eficacia que tiene el antivirus que tenemos instalado en los dextops si tenemos infecciones están saliendo infectados y estamos escaneando un poquito de motores como están teniendo un problema con el de los dextops el número de máquinas cuyo tráfico supera 10 veces la media que nos puede estar dando también el indicio de una máquina que está infectada que está viviendo una situación anormal en cuanto a lo que es la media del resto de los equipos el tiempo promedio desde la publicación del pattern hasta la actualización de los equipos es una métrica que es bastante interesante porque ahora aquí también está funcionando el proceso de actualización internamente porque el vendor puede ser buenísimo para que publica el pattern a las dos horas que se identifica un nuevo virus pero si nosotros después tardamos cuatro días o una semana o más para actualizar todo nuestro parque de equipos que tienen ese antivirus esto como que no aporta demasiado a que el vendor sea rápido en librar los patterns el porcentaje de botellas con antivirus instalado o sea podemos cruzar toda la base de equipos que sabemos que existen en caso de lo que está reportado en la consola del antivirus para ver donde nos están faltando instalar los antivirus eso también es una métrica interesante nos permite decir bueno tengo un problema con la instalación directamente de producto o sea o no lo puedo instalar remoto por algún motivo y tengo que ir a un site pero nos da la visibilidad de la métrica es un porcentaje pero si nosotros bajamos a los datos que la generamos podemos saber cuáles son específicamente los equipos con los que están abriendo problemas y resolverlo el porcentaje de workstation con el antivirus activo y actualizado dentro de las 24 horas se publica el pattern y dentro de las 24 horas la máquina está actualizada y finalmente el ratio entre el número de antivirus activo versus el número de antivirus instalado ¿qué es interesante esto? yo puedo mirar y tengo todas las máquinas con el antivirus instalado y por algún motivo no sé porque el usuario tiene privilegios administrativos con mal funcionamiento de productos lo que sea el antivirus está deshabilitado no tenemos protección en tiempo real entonces el ratio tiene que ser lo más parecido a uno posible o sea que el 100% de las máquinas que tienen el antivirus instalado lo tengan activo pero ahora permite identificar cómo estamos desde ese punto de vista bueno los riesgos los otros efectos se nos va a Ignacio hola hicimos el corte nada más porque la hicimos entre los dos seguimos la primera metalla y la segunda nada más la segunda el tercer ejemplo que está relacionado con la tercera categoría de cosas para medir que habíamos dicho tiene que ver con procesos o controles administrativos se acuerdan que habíamos dicho que se puede medir la calidad del resultado el lead time con el tiempo del proceso la consistencia a nivel organizacional la automatización por un poquito nosotros agarramos ahí un control de la ISO 27001 que es el control WB burling habilidades técnicas o sea EAC de patch management y se nos ocurrieron tratando de seguir esos temas para medir algunas métricas puntuales por ejemplo cuando tienen plataformas cubiertas por el proceso de patch management porque ustedes se dan cuenta ahora lo que es Windows está recontra cubierto pero después tenemos plataformas o aplicaciones o tenemos Linux o tenemos Unix o tenemos los routers entonces una buena manera es entender que también yo tengo cubierto mi proceso de gestión de patch la cantidad de equipos con patch no aplicados es una técnica de cantidad el porcentaje de equipos con procesos automáticos de aplicación de patch sobre el total de equipos esto tiene que ver con el nivel de automatización que habíamos dicho Windows lo tiene más o menos resuelto Microsoft quiero decir ¿no? pero de pronto hay otras hay otras plataformas que es un poco más complicado o a veces se requiere de todo un que está emparentado con con esta de acá con el tipo de downtime debido a un patch a veces yo aplico un patch y resulta que en las condiciones que yo no tengo en mi organización se rompió todo entonces necesito de pronto tener un ambiente de testing o de preproducción para hacer las pruebas y en estos casos el rollback se hace falta bueno el tiempo de demora entre la disponibilidad del patch y la aplicación de los mismos es una medida del tiempo interno ¿si? el tiempo de aplicación del patch en todas las bases aplicables a veces tengo una base aplicable importante en el caso de Workstation que algunas están apagadas entonces hay organizaciones que se requiere que el usuario de pronto reinicie la computadora de acuerdo a como está todo configurado bueno el tipo de la onda en la sociedad de aplicación de partes ya lo dijimos el resultado de una vez que suele ser una métrica que puede ser o mensual o trimestral de acuerdo al grado nuevamente el grado de automatización de lo que estamos haciendo hay empresas que lo dan como un servicio o puede ser un appliance ¿no? que puede estar bastante el bono de assessment bastante automatizado me da una idea de cual fue la calidad del resultado del proceso que era una de las de las cosas que hemos dicho de los procesos de medir y lo mismo el resultado de un pentest que suele ser una métrica de menor frecuencia de la bono de assessment que suele ser la primera parte del pentest entonces no se si después cuando tengan la si tienen ganas yo no tendría ganas de hacerlo pero si algunos tienen ganas después de comparar este slide con el que nosotros habíamos dicho lo mismo con los anteriores como va a ir viendo que es lo que estamos midiendo también una cosa importante que no hay mucha diferencia fíjense no hay mucha diferencia me di cuenta cuando estaba diciendo Javier por ejemplo tiempo promedio desde la publicación del patrón hasta la actualización de los equipos este fue el control anterior del que habló Javier acá estamos si bien es un control técnico estamos midiendo algo que tiene que ver con el lead time del proceso de actualización de los antivirus ¿se entienden? o sea que tampoco esperemos separar taxativamente el control técnico es un proceso muchos controles técnicos tienen un proceso asociado y muchos procesos tienen tecnología esto es una manera de pensarlo como ¿qué es lo que suele pasar en las organizaciones? bueno tenemos que hacer métricas la idea de esto esperamos que sea un disparador como para ver por donde empezamos muchas veces termina pasando y dicen bueno no sabemos que me di bueno yo me digo bueno miramos la cantidad de tickets de ABN usuarios miramos la cantidad de horas que me llevó a hacer tal proyecto si bien esos son datos operativos que son interesantes no hay nunca hay otras cosas que se pueden hacer eso es lo que decía Nacho bueno ¿y qué hacemos? a veces empieza por lo que tengo todo el sistema de ticketing saco data de ahí y digamos no no siempre son las métricas más interesantes para medir todo el resto de la gestión bueno y por último lo que hace a cumplimiento normativo no teníamos los gráficos de algo hecho con la comunicación 4609 pero tenemos una importante entidad del rubro financiero una vez que hicimos un gap análisis en un proyecto de implementación de 27.000 estos son los capítulos del anexo A que son todos los controles la vieja que existe de 799 supongo que están al tanto hablamos de las métricas de cumplimiento normativo una cosa interesante es poder separar por capítulo o por tema en qué lugares estoy mejor y en qué lugares estoy peor por ejemplo en esta organización la parte del capítulo 8 que es el de recursos humanos y el de cumplimiento estaba un poquito más flojo en cuanto a lo que era la cantidad de controles que yo tenía que establecer perfeccionar o los que ya estaban definidos a priori lo que pasa es que realmente esto me sirve yo puedo tener acá una cantidad de controles administrativos que a lo mejor son de sencilla aplicación por eso nosotros decíamos cuál es el esfuerzo requerido para cubrir ese gap entonces ahí es donde viene lo que decíamos el segundo aspecto nosotros habíamos armado un grafiquito que la verdad que estaba muy farolero nosotros teníamos para cada uno de esos 133 controles que tiene la norma 27001 ahí me han dicho bueno de los que están a establecer cuáles tienen un esfuerzo por dificultad acá faltó por dificultad un esfuerzo por dificultad alto o sea estos son los que no tengo nada y encima son re difíciles son 10 iguales son los que son más o menos los que son fáciles de los que están a perfeccionar y los que están definidos para los que se están preguntando cuál sería el esfuerzo de llevar al primer algo que ya está definido lo habíamos tomado como el esfuerzo que a mí me podía llegar a que ustedes se imaginan que 27001 o las inspecciones de banco central lo que me piden es la famosa evidencia entonces nosotros habíamos tomado el esfuerzo de identificar cuál era un control ya definido y bueno cuánto me va a costar a mí evidenciar que yo realmente lo tengo definido y fíjense que había una gran cantidad de controles que eran de índole tecnológico o sea el comentario era la verdad que la gente tenía que no no le creemos nada que supuestamente estaban dos implementados pero bueno había que trabajar para evidenciar eso durante una inspección o durante una auditoría esto es interesante como mapa de situación pero a mí me parece mejor a veces trabajar con estos valores digamos de 100 era voy a volver un segundo para atrás el 100 era esto ¿no? habíamos identificado valores del 1 al 10 1, 5 y 10 lo hacíamos multiplicando 5 por 5 es 25 después estaba 10 por 10 es 100 ¿si? realmente fíjense el capítulo 8 que era el que supuestamente pensaba que estábamos peor en realidad estábamos peor en este que era el de desarrollo de adquisición y mantenimiento de software o por ejemplo en este que tenía que ver con inventarios de activos a lo mejor había actividades acá que era complicado había que hacer un inventario de todos los activos tecnológicos ¿no? o de seguridad entonces esto me da una idea del esfuerzo por temas digamos ¿no? fíjense todo lo que es tradicionalmente seguridad informática o seguridad de la información que es gestión de las operaciones y las telecomunicaciones de las comunicaciones y controles de acceso está bastante bien en lo que normalmente en una entidad financiera suele estar bien porque está bastante controlado ¿si? esto finalmente terminó siendo la digamos la métrica que nos ayudó después con el que era el proceso de inventación y el mantenimiento ¿si? del cumplimiento normativo hasta acá lo que hicimos fue una introducción de lo que nos parecía a nosotros que por qué se tenía que medir cuáles eran las 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 visiones de algunos autores sobre bueno qué era una buena una métrica una buena métrica hicimos una agrupación personal pero la idea era como que fuera un tapé digamos poder hacer una mejor agrupación y dar algunos ejemplos la realidad es que hay que pensar en cuál es el contexto y la agrupación o sea para qué queremos las métricas la charla la charla es interesante hasta ahora me parece a mí porque bueno estamos tratando de dar algunos ejemplos pero también es interesante entender hacia dónde vamos lo que se dijo en el slide del autor Stadio Yacquist era que las mejores métricas son las que están atadas al dinero ¿si? o al dinero o a los objetivos de la organización lo que tiene sentido para ver si yo estoy la política de seguridad que todos me imagino que todos tenemos una política de seguridad yo quiero entender por ejemplo si es letra muerta o si realmente me la estoy cumpliendo si yo estoy cumpliendo ¿en cuánto lo estoy cumpliendo? eso sería un objetivo interesante después está todo el tema que anticipó Javier de lo que es Vance Corcar que es un tablero de comando balanceado ¿no? que tienen los cuatro cuadrantes uno que es como se llama de crecimiento organizacional uno que es de procesos internos uno relacionado con la calidad de los clientes y el último el de los financieros bueno en realidad es que la dirección si me interesa tener una política de seguridad pero más me interesa ganar dinero y está normalmente interesada en cuál es el impacto de mi política de seguridad y de mi gestión de la seguridad en el cuadrante financiero entonces lo primero que tenemos que hacer esto no sé si pertenece a una una charla de métrica pero sí una charla previa que es bueno vamos a tener una política de seguridad bueno la política de seguridad lo que sería la estrategia y los objetivos de seguridad lo que sería la táctica primero que tienen que estar alineados entre sí la política obviamente que tiene que estar alineada con esa estrategia de objetivos estratégicos de la organización que en definitiva apuntan a cumplir con el cuadrante financiero del tablero de comando eso es lo primero que tenemos que tener que es una política según la ISO 9000 son intenciones globales y orientación de una organización relativas a la gestión tal como se expresan formalmente por la alta dirección ¿si? son sería nosotros lo dibujamos como una flechita es hacia donde quiero caminar una política de seguridad típicamente va a hablar de confidencialidad de que vamos a mantener la confidencialidad la integridad la disponibilidad la confiabilidad bueno empiezan a meter un montón de cosas son lineamientos de cosas que queremos hacer pero después nosotros tenemos que fijar objetivos la cuestión táctica bueno verdaderamente yo quiero caminar hacia allá bueno entonces tengo que realmente ir caminando en estas crucecitas como si fuera el pueblo de la ¿cómo se llama? la rayuela ¿no? ir saltando de este lado y de 10 no volver sino seguir para allá puede haber objetivos de esa línea de una política normalmente un objetivo no es a veces no es ni bueno ni mal a veces esos objetivos que son disculpen objetivos que son bueno queremos pagar poco queremos pagar lo menos posible bueno a lo mejor ese objetivo no va a dar la manda de queremos la mejor calidad de la infraestructura que tengamos de pronto no digo que estén bien o que estén mal pero uno tiene que en función a cuál es la política eso va a depender mucho de cuál es la intención dentro de un contexto ¿si? hacia dónde quiero caminar y qué cosas tengo que hacer y cada objetivo debería tener una métrica asociada y cada métrica asociada debería tener una meta u objetivo ¿si? acá es una cosa muy interesante de que yo primero un objetivo de buena calidad debe ser medible ¿si? smart ¿si? específico medible alcanzable relevante y este podríamos decir oportuno o atado el tiempo ¿si? es un acrónimo que se había inventado entonces los objetivos tienen que ser medibles si yo tengo un objetivo medible lo tengo que medir tengo que tener métricas de la misma manera no tiene sentido empezar a medir cosas ¿si? o sea tomar la primera parte de la charla que dimos bueno vamos a empezar a medir la cantidad de virus salientes yo bueno ¿cuál es el objetivo? ¿cuál es la meta? ¿qué significa una buena cantidad o una mala cantidad de virus de virus salientes con virus? bueno ¿cuáles son los objetivos? ¿están alineados con la política? eso eso es lo que no hay que perder de vista y a veces es preferir de pocas métricas un poquito bien pensadas y no va a empezar ¿si? a tirar un montón de cosas cuando uno establece la métrica muchas veces a nosotros nos gusta utilizar una cosa que la hemos llamado despliegue de política en objetivos justamente para poder asegurar de que todos los párrafos o ideas fuerzas que tiene una política las puedo primero que tengo objetivos asociados y además que estoy midiendo si estoy cumpliendo esos objetivos si mido si estoy cumpliendo esos objetivos esos objetivos están relacionados con algún párrafo o idea fuerza concepto de la política y tengo varios de esos me puedo asegurar de que por lo menos tengo una medición de que también estoy cumpliendo una nueva política de seguridad acá me pusimos un ejemplo que es el suponganse la disponibilidad ¿si? mantener disponibilidad de esa operación bla 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 esta idea es fuerza ¿si? ¿cuáles son los objetivos de seguridad? objetivos del primer nivel los estratégicos y objetivos del segundo nivel que alimentan los estrategios los gerenciales y cuáles son los indicadores del primer nivel y del segundo nivel que me permiten identificar si estos objetivos los estoy cumpliendo y si en definitiva estoy cumpliendo con esto que yo me propuse ¿si? por ejemplo en el caso de la disponibilidad que hemos puesto estratégico quiere contar con un plan que continúa el negocio actualizado ¿si? después lo bajaré a objetivos gerenciales por ejemplo bueno queremos realizar las pruebas anuales o semestrales queremos concientizar el personal queremos mantenernos equipos y el edificio en condiciones estos son todos objetivos medidos ¿no? este también una primera manera de medir sería el nivel de revisión y fecha de vigencia del DST documentado no es una buena métrica pero por lo menos me identifica si el plan que continúa el negocio es del 2006 bueno evidentemente no está muy actualizado no estoy cumpliendo con esto pero no alcanza con eso yo también tengo que tener indicadores de segundo nivel que alimenten estos objetivos como por ejemplo el tiempo de recupero el objetivo de tipo de recupero el punto de recupero en el tiempo ¿si? que tiene que ver con el backup de los datos si se me rompe toda la base de datos mi backup en qué punto en el pasado me permite volver ¿si? resultados de pruebas de evacuación o resultados de estas pruebas ¿si? el tiempo medio que fallas el tiempo medio para reparar ¿si? inspecciones de autoridades civiles cuáles fueron los resultados son todas métricas que me permiten entender si esto estoy cumpliendo o qué alimentar esto también es interesante identificar cuál es la responsabilidad frecuencia de la medición recién dije los objetivos tienen que ser temporales o atados al tiempo o oportunos bueno es interesante saber cuál es la frecuencia cuando lo estoy midiendo como para ir terminando digamos nosotros acá armamos lo que sería este famoso despliegue de políticas de objetivos ¿si? lo hicimos con dos con dos y a fuerza confidencialidad y disponibilidad esta es la que le acabo de contar ¿si? que está puesto gráficamente se nos había obviamente que puede haber más objetivos de primer nivel esto es solo un ejemplito por ejemplo un objetivo estratégico sería bueno queremos contar una metodología establecida de clasificación y manejo de datos ¿si? un indicador rápido sería bueno yo estuve haciendo concientización en toda la organización bueno en qué áreas lo estuve haciendo ¿si? en qué sectores quiénes están concientizados y después objetivos de segundo nivel yo puedo decir bueno yo quiero todos los datos de cada día clasificados ¿si? entonces yo puedo medir cuál es el porcentaje de datos que tengo etiquetados de los que no es una manera protección del yo quiero proteger el backup de los datos ¿si? cuáles son dónde están los datos sensibles cuáles están encriptados cuando realizo el backup disposición final segura de los medios ¿si? cantidad de medios sanitizados antes de descartar todo tiene que ver con la metodología de clasificación y manejo de los datos ¿si? entonces y lo interesante es esto irlo concretando con todas esas esos párrafos tan lindos que tenemos en todas las políticas de seguridad que hablan de precisión la confiabilidad bueno ¿qué es confiabilidad? ¿cómo lo vamos a asegurarlo? eso sería lo que sería el contexto y la agrupación ¿alguna pregunta? mucha información ¿cómo mostrarles los textos en ese libro? ¿vos decís por ejemplo los cuadrantes del tablero de comando? ¿a qué tráfico? ¿cómo mostrar? los textos como dices ¿cuál es determinado en distintos proyectos de los indicadores? ¿cuál es la función de su indicador a su nivel en esta tabla? ¿cómo lo cómo lo no 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 bueno quizás que no te vio no te vio te vio pero vamos a estar preguntando por esto que hablamos aquí ¿cómo lo mostrás? bueno estos son normalmente suelen ser los reportes de una herramienta entonces vos tendrás que saber cuáles son tus métricas de alarmas cuáles son mis alarmas qué acciones yo voy a tomar en función a eso warning ¿sí? ¿cuál sería? me parece que no te estoy respondiendo el tema es estos elementos su criticidad depende justamente del contexto entonces ¿cómo trafiero los contextos a la métrica en este caso depende de los tiempos eso es un o no es justamente el contexto vos lo trasladás en el caso de esto puede ser la herramienta que estás usando de coordinación de eventos obviamente lo tenés documentado esto en realidad está puesto casi que diría que es como un tercer nivel en la matriz que mostró Nacho al final porque vimos estratégicos gerenciales y en realidad normalmente se hacen los operativos esto es más de nivel operativo que lo que hace la persona de seguridad automática que está monitoreando o sea el que maneja los controles y dice bueno ¿qué tengo que hacer? tenés el tercer nivel y normalmente en realidad es una agrupación y si lo agrupás como acciones no autorizadas sobre cuenta del usuario en la matriz que estaba mostrando Nacho que tenés documentado en otro lado todo esto detalladamente porque en realidad la idea es que lo que te quede que esto no lo llegamos a mencionar pero normalmente lo que se busca es que si vos tenés un tablero que está mostrando como semáforo o están mirando números y todo por lo general se dice que el tablero que vos estás mirando no quiere generar más de como máximo 15 indicadores entonces bueno lo que lo que se busca es que en cada nivel tengan los indicadores que son relevantes para cada uno de ellos por eso lo está separando respondimos un poco mejor ahí o todavía no te sigamos si si lo que pasa que en un grano chico vos lo ves es un poco de fácil si vos lo ves a una organización te da de promociones justamente ese mismo concepto de la cantidad de información manejable se te pierde entonces la prohibición en sus comodidades conectables es lo que está por eso es muy importante el contexto que conocemos en dos o varios casos en muchos casi en todos lados imagino que lo van a hacer donde se monitorean eventos de seguridad de todas las plataformas si y muchos cuando configuran pueden amasarlo a todo mandamelo por mail a nosotros nos parece que no es una muy buena idea porque en realidad tenés tanta gente de información bueno tenés datos estás viendo todos los datos todos los eventos que se generan de cierto tipo de categoría como no le ponés contexto el dato puede no ser interesante para lo que estamos en el momento le ha pasado en algún lugar decir pues ¿viste? ¿todo te llega por mail? si ¿cuántos mail recibís por mes? y de suponete de ahora que recibo la plataforma ahora que nada más recibo 7000 mail por mes ¿y cómo haces para enviarlos y saber si todo lo que está ahí está bien o está mal no bueno en realidad lo que terminamos haciendo cantidad de mails y más o menos por el subject decir bueno de eso sacamos algunos indicadores y digo pero ahí estás perdiendo por no contextualizar estás perdiendo información porque no sabes si el insert que lo preparamos hoy si te hizo un insert del DBA puede salir porque te hizo la aplicación tenés todo mezclado entonces ese por ese tunero fino de ponerse a trabajar en qué es una alarma y qué no es lo que te ayuda a que no te veas desbordado con la cantidad de datos que estás recibiendo hay que tratar de poner la inteligencia en esa parte lo que se puede hacer automáticamente y por eso están los tres niveles lo que ya sabés que es normal lo que ya sabés que es un incidente y lo que vas a tener que poner un poquito de revisión humana y generar los tiempos en los cuales los revisás también cambian una alarma es algo sobre lo que vos tenés que actuar inmediatamente algo que sería un nivel warming sobre que tengo que realizar una persona por ahí la agrupás y revisás todas las cosas que pasaron en una semana o diariamente y una cosa que es situación normal por ahí la revisás mensualmente todo depende del volumen y la cantidad de gente que tengas y de cómo funcionan las herramientas de colaboración depende mucho de todo eso hablar de Kaplan y Norton porque yo salí dos veces para hablar la próxima si si porque hay alguna pregunta que le indico a ella es no vas a a generar indicadores que después no te sirva para el circuito y mejorar la continua o sea entiendo que estos indicadores para detectar la parte de control lo que tú tienes a planear y si tenés indicado después no te sirve una fuerza de corrección para que las implementas no tiene sentido para mostrar un semáforo si el semáforo está en rojo siempre o no puede hacer nada ¿qué sentido tiene? lo que está por ahí Norton lo más que interesante es la parte de cómo los indicadores operativos afectan a la afectación de clientes en el caso de bancos incidentes en el home banking por ejemplo que por ahí es crítico por lo que decía uno solo teníamos un par de slides del BCC el tema era que se nos parecía larguísimo de la charla porque hay que explicar los cuatro cuadrantes pero es de acuerdo para plantear otra zona por eso fue lo primero que dijimos o sea normalmente la gerencia es la gerencia en las métricas financieras pero esas dependen van en cascada lo que tiene que ver con los clientes procesos internos y aprendizaje organizacional crecimiento y aprendizaje por eso lo primero se lo hacía muy larga la charla pero verdaderamente lo que queríamos decir esa política de seguridad debería estar pensada no solamente teniendo objetivos primero que tiene que estar pensada también en función a los otros cuadrantes que no hace falta que el banco o la entidad o la organización tenga esta metodología de no traitarlo que acá en la Argentina nadie la usa pero es muy buena pero sin uno entender esto que voy a hacer va a tener un impacto financiero esta herramienta que vamos a comprar le va a mejorar le va a mejorar la vida a los clientes va a mejorar los procesos internos va a tener un impacto financiero ya sea por lo que cuesta o por lo que nos permite a lo mejor ahorrar eso está bueno pensar porque de esa manera la política de seguridad o los objetivos están un poquito más alineados con lo que es el negocio no es fácil chicos un buen abrazo por ustedes gracias aplausos aplausos aplausos